Gustavo Petro en Washington Amables oyentes, saludo cordial desde la ciudad de Washington en Estados Unidos, donde lamentablemente la gira del alcalde Gustavo Petro no ha sido lo que él esperaba. Para empezar, el presidente Obama no lo recibió en la Casa Blanca. Esto fue lo que dijo el primer mandatario estadounidense. Estimado Gustavo, lamentablemente no te puedo recibir por culpa de tu perra Bacatá. Mi esposa a Michelle no le gustan las perras callejeras, así que lo siento amigo, porque aquí se hace lo que mi esposa dice y yo amo mucho a Michelle. El alcalde Petro se fue de la Casa Blanca diciendo No obstante, no se dio por vencido y trató de hablar con el secretario general de las Naciones Unidas, el señor Ban Ki-moon. Sin embargo, esto fue lo que le dijo el secretario. Señor Petro, ¿no se le ocurrió una mejor época para viajar a Estados Unidos? Acá estamos en plenas compras navideñas, así que vuelve en enero. Mándele saludos al procurador. Ante semejante desplante, Petro señaló lo siguiente. Ese señor me parece degradante y amenazante. El embajador de Colombia en la ciudad de Washington, Luis Carlos Villegas, le dijo a Petro que no lo podía recibir a causa de las condiciones climáticas que aquejan a la capital estadounidense. Pues aquí hemos tenido un par de tormentas de nieve realmente impresionantes de tenernos que quedar bloqueados en la casa sin poder trabajar. Petro respondió diciendo Eso es un crimen de guerra. Inmediatamente el alcalde Petro acudió a las emisoras de radio más importantes de la ciudad de Washington. En la emisora WZXNTX habló sobre los insultos que ha recibido en Colombia. Pero lo que dijeron en Bogotá que efectivamente era que yo era una patria o no. En la emisora Washington Plancha Estéreo Calificó al procurador Ordóñez de ser una persona Intolerable Y en la emisora Casa Blanca Reggaetón X34 TVBZ También se refirió al procurador como Aberrante Después de visitar numerosas emisoras, Petro logró concretar una cita con César Millán, más conocido como el encantador de perros. Yo tengo clientes que son políticos y sus perros no saben, no les hacen caso. Petro discutió el extraño comportamiento de su perra Bacatá luego de enterarse de la destitución. Desnutrida en forma crónica, ¿cómo lo solucionas? Y le preguntó si lo mejor era cambiar a Bacatá por otra mascota, a lo cual Millán respondió El gato no te va a seguir, el pájaro se va a volar y el perro si te sigue. Petro también habló del desenfrenado celo que sufre Bacatá. Pero el problema es peor por su fertilidad. Millán tranquilizó a Petro diciéndole Relájate, no nomás entres así brusco porque si no algo va a pasar. El alcalde Petro decidió dejar a Bacatá con el encantador de perros para realizar un exigente entrenamiento y ante semejante noticia, Bacatá le preguntó a César Millán si ella podría jugar y hacer lo que quisiera. Y César Millán le respondió a Bacatá. Claro mi amor, tú puedes hacer lo que te dé tu gana. Mientras tanto, el alcalde Petro continúa pidiendo ayuda y golpeando puertas. Nosotros, por supuesto, seguiremos muy atentos. Desde la ciudad de Washington les informó Javier Estamato para el Tren de la Tarde. Gustavo Petro en Washington.